No quiero más de ti Espérate, espérate, no quiero sufrir Espérate, espérate, tengo que vivir sin ti Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Vete, vete, vete No quiero más de ti Todo el daño que me hiciste Lo tendré que resistir Aunque mi corazón te cuide y no puedo Tú me prometiste tan bajo Vete, vete, no quiero sufrir Vete, vete, tengo que vivir sin ti Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Vete, vete, no quiero sufrir Vete, vete, tengo que vivir sin ti Vete, vete, no quiero sufrir Vete, vete, tengo que vivir sin ti Vete, vete, no quiero sufrir Vete, vete, tengo que vivir sin ti Vete, vete, no quiero sufrir